... Bueno, llega el momento del básquetbol con una semana movida para Unión. Exactamente, porque Unión venía de recibir a Boca, perdió, se recuperó con San Lorenzo Almagro y perdió con Oberá de Misiones. El informe del turquito Diego Vergara con todo lo que hay que saber del mundo del básquetbol después de la presentación. El color del calor. El color de tu helado favorito. El color de la brisa. El color de la pileta que ya pide pista. Los nuevos colores con que vas a refrescar tu casa. A todo color. Pintamos con vos. Hablamos de básquetbol y tiene que ver con la actualidad de Unión en la Liga Nacional, en la máxima categoría. Comenzó el año con la visita de Boca. Que iba a venir con bajas, pero después, a último momento, pudo contar con alguna de sus figuras. Y Boca, candidato al título, le propinó un gran tercer cuarto de Unión que no reaccionó. A pesar de haber ganado el primer tiempo, evidentemente ese bajón lo padeció el Tate. Y Boca se llevó el partido. Esto fue al inicio de la semana pasada, cuando el Tate perdió ante Boca en condición de local. Pero después llegó San Lorenzo. Con un plantel tal vez más completo. Hablo del equipo que dirige Juan Francisco Ponce. Con la recuperación del extranjero Morgan. Y bueno, entre Morgan, Zila, que nunca falla, el equipo se reencontró con la victoria. Le ganó y le dio una lección a este ciclón que no contó con dos jugadores. Pero bueno, San Lorenzo fue el equipo más castigado de la Liga Nacional en cuanto a los casos COVID-19. Gran victoria del equipo Tatengue. Que en este caso suma su sexta victoria en lo que va del campeonato. Hasta que, bueno, en el día viernes cayó nuevamente de visitante. Una materia pendiente del equipo de Ponce. Y no pudo ante Oberá Tennis Club. Fue muy mala la actuación del equipo rojiblanco allí. Perdió 99 a 67 en el marco de esta fecha de la Liga Nacional de Básquetbol. Recordamos que la semana próxima será tiempo de recibir a Argentinos de Junín. En el marco de esta Liga Nacional. Que recordamos, ya tomó la decisión en consulta. Porque lo hemos comprobado con los clubes. A nadie le han consultado esta cuestión. A ningún especialista. Pero la Liga ya determinó que aquel equipo que contara con un plantel incompleto por casos COVID-19. Va a perder el partido directamente. No hay forma de reprogramar los partidos. No se pueden cambiar las fechas por el calendario bendito internacional. Al cual, irrisoriamente, la Argentina le da todo el ok. Y, bueno, las consecuencias lo paga lo deportivo. Porque después uno lee y escucha tantos análisis de aquellos que son muy obsecuentes de esta dirigencia. Hablando de los beneficios de la Liga Nacional. Pero esto va en contrapartida de lo que significa, evidentemente, cuidar la competencia y el plano deportivo. Pero, bueno, una mancha más, ¿no? De esta dirigencia que, la verdad, del básquet argentino deja mucho que desear en cuanto a sus manejos y sus modalidades. Decíamos, derrota ante Boca, victoria ante San Lorenzo y derrota ante Oberá en esta Liga Nacional de Básquetbol. Venimos del Básquetbol. Nos metemos en lo que tiene que ver con el tenis internacional, con la participación argentina en el Abierto de Australia. Bueno, muy bien, y con la película de Novak, ¿no? Lediocovic, que realmente me pareció muy triste. Un número uno, tendría que haber dado el ejemplo. Idas y Vuelta, que va a ser deportado, que va a ser detenido. Problemas con la organización. El gobierno australiano, que no quiere dar el verso tercero. Bueno, pasó de todo. Nos metemos en el Australia Open, donde, obviamente, Diego Schwarzman, en el argentino, es la mayor esperanza que tenemos. Este lunes va a dar comienzo una nueva edición de la Australian Open, un torneo que se disputa en ese país desde 1905 y que va a tener nada más y nada menos que ocho argentinos en el cuadro principal de singles en hombres. Seis de ellos clasificaron directamente por su ranking. Dos de ellos lo hicieron por provenir desde la clasificación y tienen distintos rivales de Fuste, que lo vamos a ir repasando uno por uno. En el debut del Peke Schwarzman, el mejor argentino de la temporada, número 13 en la clasificación, va a ser contra Filip Krajinovic. Difícil debut, pero en los papeles debería ganar el mejor latinoamericano del momento. Un Peke Schwarzman que está preparándose con todo para este primer Grand Island de la temporada. Quiere lograr como objetivo este año volver a ser top 10. Recordemos que hace poquito nada más ha sido número 8 del mundo y que viene de tener dos últimos años muy buenos ganando títulos y afianzándose en el circuito como uno de los mejores de los hombres en individuales. También difícil el debut para Federico Coria contra Gaël Monfil, el francés que es uno de los candidatos, no digo a ganar el torneo, pero sí a estar en la segunda semana, viene de ser campeón la semana pasada en un torneo ATP 250 y va a ser difícil el debut para el santafesino, lo mismo que para otro de los santafesinos, Facu Bagnis, que enfrentará al chileno Garín, que es el preclasificado número 16. En el caso de ganar Bagnis en segunda ronda, podría cruzarse con Delbonis, que va a estar debutando con el español Pedro Martínez y están en el mismo sector del cuadro. Así que veremos si Delbonis puede prevalecer, creo que es de los más favorecidos de los argentinos en cuanto al sorteo para esta primera ronda del cuadro principal del Australian Open. Dos que van a hacer su debut absoluto y que clasificaron directamente son Sebastián Baez, quien tuvo, ya lo dijimos varias veces, un 2021 excelente, ganando nada más y nada menos que seis challengers, va a estar enfrentando a Ramos Viñola, un experimentado español que obviamente en ranking es mejor para Sebastián Baez enfrentar también o debutar en este tipo de torneos contra un especialista más en polvo de ladrillos, pero veremos si puede prevalecer la juventud y el ímpetu de Baez o la experiencia del español. Otro que va a estar debutando es Juan Manuel Cerúndolo, el menor de los hermanos, contra Machac, el checo. Es un jugador proveniente de la cual y ya viene con ritmo, ganó tres partidos, difícil para una primera ronda, sobre todo para un debut como va a ser el de Juan Manuel Cerúndolo, pero la cabeza que tiene el joven argentino es muy importante y habrá que ver si está justamente preparado para este debut y lo puede solventar. Hay muchas cosas que juegan en este tipo de partidos, además de la experiencia, el calor, si juegan de día, si juegan de noche, todo eso se va a estar plasmado en la cancha cuando le toque debutar. Por último, Tungeliti, el hombre cual y el santiagueño, que pasó justamente la cual y por novena vez en su carrera y va a estar debutando contra Francis Tiafov, el estadounidense. Difícil debut, pero no imposible para el santiagueño. Y por último, sí, Tomás Echeverry, el platense que pasó la clasificación. Va a jugar su primer gran slam de la carrera y va a debutar nada más y nada menos que con el español Carreño Busta, de 30 años. Fue top 10. Actualmente es número 21. Difícil, pero no imposible para el platense. Muy bien, momento de la última pausa y obviamente que todo este material que estás viendo esta noche lo ves reflejado en nuestras redes sociales, en el Instagram, arroba en el área de TV, Fabi. Exactamente. Y además porque la gente se pregunta, y esta pregunta se la trasladamos a Tabela, ¿cuándo vuelve el sorteo de las camisetas oficiales? El próximo fin de semana, el próximo fin de semana, venimos con camisetas. Arrancamos con Colón, con la del Puglia Rodríguez. Vuelve la del Puglia Rodríguez, el ADN, me imagino, seguro de él. La vamos a tener para sortear. Acá abajo tenés el QR y obviamente participás en el Instagram más visto de la región. Nos vamos a la pausa, ya venimos. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de Ospat. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea. Las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Estudio Jurídico Díaz Duarte y Asociados, especialidad en Derecho Penal. San Lorenzo, 1125 Santa Fe. Urgencias, las 24 horas. Alec 3, 4, 2, 5, 11, 91, 54.